Hugo Moisés, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, aquí terminando la conversación con el doctor Arturo Magaña y me dice que está disfrutando mucho las coyotas, pues qué bueno, le digo que te gustaron. Muy bien. Oye, a ver, ¿qué es eso que no se dice, pero que existe y se siente en el gobierno federal? Parece así adivinanza un tanto cuanto capciosa. Mira, me parece que hay que aclarar algo, lo que no se menciona sí existe, pero no se quiere mencionar porque no se quiere mencionar. Claro. Lo cual no quiere decir que no exista, puede decir que no esté ahí. Como cuando traes una piedra en el zapato y te aguantas. Por ejemplo, digo, y fue muy representativo el día de la toma de posesión, aunque la oposición estaba del lado derecho, pues como el clásico, ni los veo ni los oigo. Nunca se volteó a ver para allá y tampoco se mencionó la importancia de la pluralidad, la importancia de la apertura al diálogo, la importancia de la construcción de consensos, la importancia de la cooperación entre poderes, no se mencionó la relevancia de los contrapesos para la salud de la república, no se habló del respeto a las minorías políticas o a las minorías legislativas, aunque en algunos segmentos de los compromisos, hablas, por ejemplo, en el compromiso 5, del respeto a la diversidad política, religiosa, sexual, etcétera, social, pero no hablas de eso, eso no quiere decir que no exista, lo que pasa es que no lo quieres mencionar. Y lo único que deja de manifiesto eso, Moisés, es que estamos en el séptimo año, no en el primero. Es lo único, es exactamente lo mismo. Es correcto, es correcto y me parece que el tema tiene que ver con lo que ha pasado en los primeros días, que no necesariamente quiero pensar, sean los elementos que definan, aunque sí rasgos que marcan, como esa imagen viral de un diputado o un personaje que estaba ahí en el palacio legislativo, que se quería tomar una selfie y la presidenta tomando posición, lo que quería era saludar a la gente, ¿no? Me parece que esa imagen habla mucho de los primeros rasgos de los primeros días. ¿Te refieres al que le besan la mano o es otro? No, no, me refiero al que le bajan el celular. Al que le besan la mano, pues ya ella lo explicó. Senador, ¿no? Sí, el senador Velasco, del Partido Verde Ecologista, pues ella le besó la mano, ella le correspondió también y ya lo explicó ella, ¿no? Aunque bueno, habría que retomar, como lo diría el clásico en días anteriores, respecto a la investidura presidencial, no es lo mismo que atiendas un evento social en campaña o en tu casa a que lo hagas en el pleno del Congreso el día de la toma de porción. Pero bueno, son elementos que habrá que analizar más profundamente. A ver, nos alcanza el corte de los 15. Te dejo una pregunta, más bien un comentario. ¿Va a existir la oposición para quien gobierna este país en los siguientes seis años o será más de lo mismo? Es decir, esos grupos que mencionabas tú, que acertadamente yo los suscribo, yo comparto contigo esa impresión, van a existir, es decir, no solo la oposición, sino quienes disienten y que no necesariamente militan en un partido político y que en el amplio sentido de la palabra son oposición. Anoche estuve en una extraordinaria charla, en una extraordinaria conferencia con Jacqueline Petschar, ex consejera del IFE en su momento, presidenta, consejera del IFE también, etcétera, etcétera, del Instituto de Acceso a la Información, perdón. Y ese fue gran parte del tema, fue ese precisamente. Lo dejo aquí en la mesa y si quieres regresamos con algún comentario tuyo al respecto, para entrar luego también a lo de los 100 compromisos. Estoy con Moisés Gómez Reina, economista, maestro en Derecho, analista político, estamos en contexto. No se vaya, ya volvemos. Voy a abrir un muy breve paréntesis, Moisés. Ya viste que ya salió el cobre con el tema de Alejandra del Moral, ¿verdad? Sí, sí. Tiempo de mujeres, dice en un tuit que acaba de publicar, y de continuar trabajando por el bien de México. Le agradece a quien le da el cargo, a quien le da el cargo por la oportunidad y la confianza. Y dice que de la mano del secretario de Relaciones Exteriores van a entregar buenas cuentas. Ella se va a una chamba en el asunto de vinculación internacional de México. Ya salió el peine, como decimos. Mira, Jesús, tú me preguntabas sobre la oposición. Sí, señor. Yo creo que hay que responderlo de dos formas. Uno, Morena fue oposición y empezó con una presencia, me recuerdo hace algunos años tenían un diputado local en el Congreso de Sonora, cooptado obviamente por la gobernadora Pavlovich en su momento. Sí. Y empezaron como PRD antes, y antes como Partido Mexicano Socialista, y antes como PESUM, y antes como PRT, y antes como PFSRN. Es decir, Morena no es la maquinaria potente que hoy vemos, tuvo años, y el PAN tampoco. El PAN tampoco nació con Fox y con Felipe Calderón, sino que tuvo desde 1939 la posibilidad de ser una oposición en donde hasta cerca de 20 años después lograron conquistar la primera diputación local y luego las primeras presidencias municipales y hasta 1989, 50 años después de su fundación, lograron con Rufo ganar la primera gobernatura. Y en el camino, ese partido, Acción Nacional, que tiene un principio en la, digamos, geografía política como un partido conservador socialmente y liberal económicamente, se identificó en el tiempo pues con un acercamiento de personajes que no se identificaban necesariamente con su ideología. Y MC, que es un partido liberal socialmente y con ciertos rasgos de liberalismo económico, pero con otros segmentos de conservadurismo en ese segmento, pues están extraviados del PRI. Bueno, pues digo, ¿para qué platicamos un poco de lo que pasó del 29 al 2015 y la posibilidad de que pueda reinsertarse? Todos los partidos, absolutamente todos los partidos han sido oposición y han sido gobierno y la posibilidad de que sigan participando como oposición tendrá con la cercanía que tengan en sus planteamientos de causas para la sociedad, pero también con los personajes que se vinculan. Sí, claro. Pones el caso de Alejandra del Moral y pues podemos poner algunos casos locales. Si quieres, lo atendemos en otra ocasión. Sí, mejor. Pero déjame regresar, déjame terminar mi comentario. Yo te dije dos formas esta primera reflexión con algo que el ministro Lainez formuló en la discusión con las ministras cuando se discutía si se debía de revisar el asunto de las demandas para revisar la reforma del Poder Judicial. Y entonces Lainez les preguntó a las tres ministras, oigan, ¿qué sucedería si en un Congreso futuro se aprobara una modificación constitucional que dictara la prisión vitalicia para cualquier mujer que interrumpiera su embarazo? Es decir, vamos a suponer que en el año dos mil treinta y cinco existiera un Congreso y lo complemento con la brillante intervención de Jorge Castañeda. Imagínate que en el dos mil treinta y cinco hubiese un Congreso que dijera que en la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron un nuevo artículo constitucional que prohibiera el reclutamiento de servidores públicos que hubiesen pertenecido a Morena. Es decir, si dentro de quince años hubiese una Cámara integrada por nuevos partidos que tuviesen el setenta por ciento y tuvieran un artículo constitucional en donde estuviese prohibido que en el servicio público hubiese un militante de Morena y hubiese una, se le pidiera a la Suprema Corte que interpretara ese artículo ¿cómo votarían los ministros? Y entonces, esto que te estoy comentando, lo que hace es, ¿debe de existir oposición? Sí debe de existir. ¿Qué tipo de oposición? Pues una oposición que represente realmente la ciudadanía, pues hay cosas que le gustaría ver que las está proponiendo Morena, pero hay otras que no le gustan que está haciendo Morena. Estoy de acuerdo. Bueno, ahí está la chamba de la oposición, están en un buen momento, se están redefiniendo actores, se están redefiniendo proyectos al interior de la oposición, vamos a ver qué tanto dan. Oye, Moisés, el otro tema era el que traías era el de los cien compromisos. ¿Es más de lo mismo? ¿Alcanza a saber algo nuevo allí? ¿O hay que decir ciento veinte, ciento cincuenta o los doscientos compromisos, pero pero que siguiendo en la misma dirección, en la misma línea? Mira, me parece que hay unos muy abstractos, Jesús. No regresar al modelo neoliberal, el trece, por ejemplo. Ese es rollo. Ese es rollo. Ese es rollo. Ese es rollo, ese es humo. Este, gobernaremos teniendo como sustento el humanismo, que eso signifique que se nutre dos pilares, la esencia de los pueblos originarios, lo que eso signifique en la historia de México, lo que ello signifique. Sí. O el cinco, que lo comentábamos ahorita, ahorita respetaremos la diversidad sexual, política, social, en los hechos, no está respetando eso de alguna manera, ¿no? Y hay unos muy concretos que me mortifican un poquito, Jesús. Por ejemplo, un millón de viviendas, el cuarenta y ocho, fertilizantes gratuitos, apoyo a las mujeres del sesenta, sesenta y cuatro, el veinte, el cincuenta y cuatro, las cuidadoras de la patria. No solo vas a tener siervos o servidores de la nación, sino cuidadoras de la patria, que suena bien redes comunitarias de apoyo entre mujeres para el tema de la discriminación. Pero, ¿de dónde el dinero? ¿De dónde va a salir? Tenemos un déficit fiscal, una deuda que se ha crecido, se acabaron los fideicomisos, se acabó el fondo de estabilización, se acabaron los recursos. Hay unas muy buenas, y déjame tratar de ir cerrando con esto, hay unas muy buenas, por ejemplo, la veintiocho, que es la expansión de la escuela es nuestra, ampliando la media superior, pero sin reconocer todavía la valía de las de tiempo completo, la de salud, el cuarenta y siete, que habla sobre el derecho a la salud, bien aterrizado, hay que reconocerlo, el doctor Kersenowicz, en cuanto a acceso, calidad, cobertura, etcétera, y uno particularmente, y con esto trato de ir cerrando, dejando un poco, como dicen por ahí, la mosca en la oreja, es no hay dinero, lo que sí es que se acaba de liberar una línea de financiamiento internacional, que eso representa, de alguna manera, deuda, y segundo, el artículo veintiocho constitucional, párrafo sexto, en donde el Banco de México no podrá conceder ningún financiamiento, ni podrá ninguna autoridad ordenarle al banco concederlo. Me preocupa ese artículo de la Constitución, hay mayoría calificada, y bueno, pues el compromiso número quince es mantener la autonomía del Banco de México, respetar, pero te dejo esos dos temas. Uno, no va a haber dinero que alcance para todo esto que se propuso, entiendo que hay ciertos guiños al sector privado, a la inversión privada, para hacer alianzas estratégicas, esa apertura del 44% de la participación en la generación de energía y en la transmisión, mandan buena señal al sector privado, no acaba de entenderse cómo hay algunos otros, pero aún así, con la participación del sector privado y con financiamiento internacional y con deuda y con todo, no va a haber dinero que alcance y eso puede ser uno de los elementos preocupantes. La austeridad no te alcanza para eso, mi querido Jesús. Estoy completamente de acuerdo, esa es una gran preocupación. Yo lo planteaba por ahí el martes pasado en una mesa en la que participo, decía, bueno, a mí me gustaría mucho saber todos los proyectos que dice en la saliva que trae el gobernador del Estado, con qué lana los va a hacer. El tema de cómo les va a llegar dinero de la federación a los estados. Y el otro gran tema, Moisés, que ya lo hemos platicado aquí, que ya nos estamos cerrando, el asunto de los trenes de pasajeros. Esa cosa va a costar mucha lana. Sí, además, en el mundo no hay absolutamente ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa, que son los más modernos y los más eficientes sistemas de transporte ferroviario de pasajeros. No hay una sola empresa que no reciba una aportación de los gobiernos para que funcione. Ya lo pudiéramos platicar en la siguiente ocasión. Sí, señor. Yo creo que es un gran tema. Yo creo que es como una de las... Es su AIFA y es su Dos Bocas y es su Tren Maya. Es un gran tema. Es un gran tema que sí vale la pena a lo mejor hincarle un poquito el diente. Moisés, te agradezco mucho como siempre. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? Arroba Gomerreina en X y aquí agradecido por la oportunidad de comentar temas aquí todos los sábados. Te agradezco mucho por tu participación para que nos ayudes a entender el contexto nacional. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Abrazo igual.